Con el permiso de la mesa directiva, con su permiso señor presidente. El día de hoy someto esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo tercero y se adiciona un capítulo tercero al título cuarto de la ley general de turismo al tenor de lo siguiente. Etimológicamente la palabra patrimonio nos consina a los bienes que heredamos de nuestros padres y si es literal o figurativamente de los padres a nuestros padres y así sucesivamente. El patrimonio nos remonta hasta el tiempo en que la existencia de los individuos se difumina en una de las familias y esta en la de los pueblos. El patrimonio nacional por lo tanto es la herencia de las sociedades, esas sociedades que nos antecedieron y las mezclas que estas sociedades hayan tenido, entre otras, dentro de nuestro territorio. Este patrimonio puede ser material o físico como también ser herencia inmaterial o inmutable. Nuestro país desde antes de la llegada de los españoles ya contaba con diversas mezclas con otras sociedades de su tiempo. Aquellas que son originarias del norte de Centroamérica y las del sur de lo que hoy conocemos como Estados Unidos. Esa unión de culturas nos dejó bienes físicos como la arquitectura prehispánica y bienes inmateriales como usos y costumbres que hasta hoy conocemos o llevamos a nuestra vida diaria. México es uno de los pocos países con una rica historia antiquísima. Esta es una responsabilidad muy grande que también nos ha generado nuestros antepasados. Afortunadamente, la migración de mexicanos al extranjero y a la era digital han facilitado la expansión de nuestra cultura y el reconocimiento más allá de nuestro continente. A su vez, nuestro país cuenta no solamente con playas hermosas en nuestra demarcación territorial, también grandes desiertos, lagunas, manglares, cenotes, ríos, cascadas y bosques, aunado al excelente clima que presenta nuestra ubicación geográfica. También están los paisajes hechos por el hombre, como lo son las ciudades prehispánicas y coloniales, las estructuras y las edificaciones religiosas que hacen marco en nuestro país como un objetivo y atractivo para el turismo nacional e internacional. En este contexto, la palabra patrimonio tiene una adición más a la anterior mencionada. Existen en nuestro país más de 187 sitios arqueológicos abiertos al público y los cinco más visitados en el 2015, según la Secretaría de Turismo, son Teotihuacán, con 2.906.200 personas, de los cuales el 24% son extranjeros. Chichén Itzá, con 2.047.922 personas, de los cuales el 61% son extranjeros. Tulum, con 1.508.847 personas, de los cuales el 50% son nacionales. Palenque, con 930.867 visitas, de los cuales más del 80% es nacional. Y Cholula, con 753.391 visitas. Por ejemplo, en nuestra hermana República chilena, se crea en el año 2001 un programa de rutas patrimoniales con el objetivo de socializar los espacios y de esta manera lograr con el público un alto valor social, natural, paisajístico e histórico-cultural, desarrollando en ellos recorridos transitables en vehículo, a pie, bicicleta, cabalgata, y valorizando y conservando el paisaje y las tradiciones culturales a través del turismo sustentable. Es de esta manera que actualmente el artículo 3º de la Ley General de Turismo no cuenta con una definición de ruta patrimonial, la cual, como he expuesto la simple palabra patrimonio, debería clasificarte a parte de la definición de ruta turística que viene definida dentro de la misma ley, como se muestra a continuación. Asimismo, con la ruta patrimonial es necesario adicionar un capítulo 3º a la ley y al título 4º de esta Ley General de Turismo, en las que se especifique y se reconozca las rutas patrimoniales que ejemplifiquen tanto geográficamente, visual y simbólicamente la grandeza histórica de nuestro país, en la que su conocimiento no sólo llegue a nosotros como mexicanos, sino al extranjero. Por tal motivo, se solicita este siguiente decreto como artículo 1, en donde se reforma el artículo 3º y se adiciona un capítulo 3º que contiene los artículos 46 al 49 y título 4º de la Ley General de Turismo, recorriéndose en su origen al orden articulado para que quede de la siguiente manera. Ruta turística es un circuito temático, geográfico, natural o artificial, de interioridad social y particular que se marca sobre el terreno que aparece en los mapas. En resumen y a solicitud, se solicita como transitorio que quede, primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y segundo, se derogan las disposiciones que contravengan al presente decreto. Por su atención, muchas gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Villa.